Una vez más la derecha mediática ha salido en defensa del artista Nacho Cano tras haberse hecho público unos nuevos audios sobre este caso. En esta ocasión, los encargados en salir a defender al artista han sido el presentador Nacho Abad, que de la mano de los periodistas Antonio Naranjo y Paloma Cervilla, han cargado de la siguiente manera contra la víctima que destapó el escándalo de los becarios. Hoy les traemos en exclusiva, en el caso Nacho Cano, datos nuevos. La becaria que denunció al cantante habría, atención, intentado chantajearle antes. Ha oído bien. El productor, antes de recibir esa denuncia por parte de esta mujer, recibió una propuesta por parte de la becaria. ¿Te parece un chantaje, Antonio? Hombre, ya cualquiera, pero no solamente porque las frases son muy claras. Si de verdad sufres todo eso, tú lo denuncias directamente, no te pones a negociar, a pedir pasta y tal. Pero sobre todo por otra razón, es que el resto de compañeros de esta muchacha no solamente desmienten que hayan sufrido, sino que están muy agradecidos a lo que Nacho Cano ha hecho con ellos como becarios, aprendiendo en un espectáculo, y además denuncian como, por órdenes obvias, que no sé si serán políticas, pero son operativas, la policía les interroga intentando prefabricar un caso que consolide la acusación, a mi juicio, muy injusta, contra un señor que no creo que sea lo más peligroso que anda suelto en España. Hombre, a mí lo que me sorprende es en este país, que es que todas las investigaciones que se están haciendo sobre Begoña Gómez, sobre David Sánchez, oye, eso es una persecución, pero Nacho Cano es un sinvergüenza y un chorizo. Al menos como periodista, lo que nos podemos plantear es que el caso de Nacho Cano surge cuando en este país hay muchos casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Y como periodista, lo que al menos tenemos que tener es una duda, porque todos los casos serían exactamente igual, el de Begoña Gómez, el de Nacho Cano, pero qué casualidad que se hace con Nacho Cano que apoya a Ayuso, que es la bestia negra del sanchismo. Qué casualidad. Con lo cual, como periodistas, Marta y Rebeca, como periodistas, al menos tenemos que pensar que algo puede haber en todos... Como era de esperar, estas supuestas amenazas han sido fácilmente desmontadas. En especial por la abogada Beatriz de Vicente, que tal como podremos escuchar a continuación, ha explicado detalladamente cómo es lo más habitual del mundo, el intento de llegar a cualquier acuerdo extrajudicial por las partes. Vamos a desbrozar un poco esta información que es sobre, bueno, pues ese supuesto chantaje de Leslie. Leslie es la denunciante, la que denuncia a Nacho Cano. Acaba denunciándole, pero antes de hacerlo, le manda varios mensajes a la persona, digamos, encargada de la producción en Malinche. Le dice, oye, mi abogado me está diciendo, ahora lo vamos a ver, mi abogado me está diciendo que podría demandaros por varios asuntos, por maltrato psicológico, por discriminación. Y antes de hacerlo, bueno, pues por 5.000, por 3.000, 3.000, 5.000, perdón, por 5.350 euros y una carta de recomendación de Nacho Cano, pues peligroso a la mar. Ese es el primer mensaje que les vamos a mostrar. Mi abogado me dijo que podría demandarlos por discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal. Por esto solicito como gratificación de daños y perjuicios una carta de recomendación de Nacho Cano, 5.350 euros depositados en la cuenta de mi madre en México y mi estadía pagada junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero. Esto no tiene por qué entenderse como una extorsión en muchas ocasiones. Los abogados intentamos llegar a un acuerdo extrajudicial. Oiga, mire, yo le voy a, tengo la posibilidad de mandarle porque ha cometido usted esta irregularidad, esta, esta y esta, pero podemos llegar a un acuerdo de esta judicial si usted indemniza previamente y voluntariamente a mi cliente. De todas formas, no tiene por qué entenderse como una extorsión. La denuncia de esta joven inició la investigación, pero lógicamente cuando parece ser que el señor Cano, que está implicado en delitos laborales y de inmigratorios con una serie de becarios oriundos de México, supongo que la investigación estará basada en algo que va mucho más allá que una simple denuncia de esta joven. Aunque fuera una extorsión, si usted no le ha dado de alta, no le ha dado de alta. Con extorsión es una extorsión. Seguimos viendo mensajes, bueno, porque un mensaje posterior va a subir un poquito el tono, no sé si vamos a poder calificarlo de amenazante, pero sube un poquito el tono y dice, oye, si llegamos a este acuerdo, te vas a ahorrar mucho, mucho más de lo que va a costar el juicio y no va a perjudicar tanto tu imagen. Mi abogado dice que esta petición le saldrá mucho más barato que un juicio, aparte de manchar su imagen. Y luego un tercer mensaje ya, pues sube un poco más la apuesta. Antes eran, creo que eran 5.350 euros, ahora ya son 6.000. Y bueno, esto es lo que le dice, si me dais 6.000 y la carta de recomendación, yo desaparezco, me borro. Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6.000 euros. Llegando a ese acuerdo, yo no procedo legalmente y ni me acuerdo de que existen. Firmo lo que me soliciten, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera. No vuelven a saber de mí, lo garantizo. Bueno, pues está buscando una indemnización, un acuerdo extrajudicial, en fin. Aunque fuera una extorsión, si usted no le ha dado de alta, no le ha dado de alta. Con extorsión es una extorsión. Hola. Hola. Bueno, gracias. Muchas gracias.